El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Por un período de cinco años, al aprobar el dictamen, las comisiones de radio, televisión y cinematografía, de comunicaciones y transportes, y de gobernación, el desahogo de su nombramiento quedará en las manos del Pleno de la Cámara de Senadores, el cual requiere de la aprobación de la mayoría. A.M.L.O. anuncia nombramientos. Para medios públicos al comparecer ante los legisladores, Gennaro Villamil rechazó algún afán del nuevo gobierno por controlar o dar línea. A.M.A. a los medios públicos, al tiempo que reconoció es necesario modernizar a los medios públicos y orientarlos a la digitalización. A.M.A. a los medios públicos deben servir. A.M.A. a la democratización de la comunicación, no a la segmentación, Villamil Rodríguez criticó que, reproducir un modelo como la BBC. A.M.A. Ahorita en México, no tiene sentido porque la BBC responde a un modelo de hace 100 años. Es un modelo. Muy importante, es el gran modelo de medios públicos analógicos, que ha ido evolucionando, pero falta también incorporar esta parte. Digital, señaló que uno de los ejes de su trabajo será armonizar a los medios públicos, pues dijo la finalidad es construir un nuevo modelo de medios públicos, así como eficientar recursos e infraestructura de todas las radios, canales y la A.M.A. Agencia de noticias con las que cuenta el gobierno mexicano. Dijo que buscará fortalecer muchas radiodifusoras comunitarias, pues dijo no. Necesitan que les tire línea, sino que se les apoye y se les brinde infraestructura para elaborar sus contenidos. Así, mismo, refirió que buscará que la programación de todos los medios sea incluyente, que sirva de guía, de alfabetización digital. Que de frente a las fake news y el ruido que generan las redes sociales, por su parte, abundó, en que será necesario replantear la imagen del mexicano, por lo que hará uso de periodistas, creadores, productores, guionistas para la elaboración de contenidos que reflejen la identidad del mexicano, pues mencionó es necesario, crear nuevos paradigmas del concepto del mexicano, porque eso se le está dejado a Estados Unidos, se le está dejando a eso no es México, se espera que sea el próximo jueves cuando el Pleno de la Cámara Alta lleve a cabo su ratificación y posible toma de protesta ante este órgano legislativo por el que se formalizó su cargo como presidente del S.P.R. Política Monreal descarta Presión de Morena en renuncia de Yanino Talora Política avala a Congreso nombramientos de Esquivel y Giz en el Bansico Talora Política avala a Congreso